Bueno, estamos con Eduardo Witkowski, ¿está bien? El goleador del Salsito en veterano, se lleva a la picada. Bueno, contanos cómo viste el partido acá en Punto Sur Mar del Plata. Buenas tardes para todos. Bien, bien, la verdad que contento, partido bastante trabado en el menor tiempo. No podíamos entrar al equipo de Ayacucho y cuando pudimos hacer el primer gol en el segundo tiempo se abrió el partido y realmente ahí pudimos dominarlo. Y la verdad que un gran partido y cansado un poco, llegamos con los justos sin reemplazo, así que jugamos todos los minutos. Bueno, importante para un 9 como vos marcar, hoy hiciste dos, quedó uno grabado, una linda jugada de Cartucho Lazarte y la empujaste. Sí, 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 jugar con Cartucho, con Juan, con todos los chicos. Es feo nombrarlo porque todos son parte del equipo, pero jugar con gente como ellos ahí arriba es mucho más fácil para mí, yo solo tengo que empujarla, los que se encargan de romper, de quebrar las defensas con ellos. Y bueno, uno tiene que estar ahí para empujarla, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te deja esta linda experiencia de jugar el torneo? No, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan invitado desde acá, desde Pempo, Soledad. Yo hace dos años jugué a Montandil en el turno en Ferro y bueno, eso nos han tenido en cuenta y hemos hecho un sacrificio grande para llegar porque no completamos la plantilla, hay chicos que no podían venir por trabajo, por distintos motivos y la verdad que es un orgullo que se hayan acordado de nosotros, eso significa que uno ha dejado algo allá en el turno en Ferro, ¿no? Muy bien, felicitaciones por el show. Gracias, gracias, un saludo a todos los chicos del Solcito y a toda la gente de Tandil.